¡Vamos! ¡Vamos, este! ¡Vamos, este! ¡Vamos, este! ¡Bien, bien, bien! ¡Está bien, señorita! ¡Muy bien, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, este! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vamos, paloma! ¡Vamos! ¡Vamos, este! Tranquila. Tranquila. Fuerte, fuerte. Cuál derrière. Esa es Paloma. Vamos. Paloma. Learn cómo. ¡Ya te la hará! ¡Vamos, chicas! ¡Bien, bien, Sofie! ¡Bien, bien, Sofie! ¡Señor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Elena! ¡Vamos! ¡Es bien, Paloma! ¡A la Sofie! ¡A la Sofie! ¡Bien, mi niña! ¡Cuidado, cuidado! ¡Bien, bien, sí, señor! ¡A la Sofie! ¡Ala Sofie! ¡A la Sofie! ¡Sí, señor! ¡A la Sofie! ¡Mira la terapia! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Cuidado, chicas! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien, Elena! ¡Bien! 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 ¡Fuera! 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 ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Dani, Dani! ¡Dame, rubia! ¡Ana, de verdad el ejemplo! ¡Ana! ¡Listo, Vicky! ¡Chillos! ¡Chillos! ¡No nos vayan! ¡No nos vayan! ¡No nos vayan! ¡No nos vayan! ¡Mira vayan, ella! ¡No nos vayan, ella! ¡Venga! ¡Qué dije! ¡Mira vabel~! ¡Va, la letra con sujeto! ¡Va, va, va! ¡Ya! ¡Va, va! ¡Fuera! ¡Bien! 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 ¡Va,va! ¡Arriba, su pecado! ¡Va, va! ¡Apretamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Venga!